Bueno, voy a mirar un poquito Porque si me mandan un video tan largo Siempre decimos lo mismo Que si no, si tengo que ver el de todos Recuerden que yo había dejado de transmitir en vivo Porque se me trababa todo Una notebook Ni siquiera una computadora de escritorio Mira Caliente La ropa No Amo No se imaginan estar ahí Yo me lloro todo Todo me lloro Ustedes me quieren ver llorar Ahí me van a ver llorar Hoy vi una foto en Instagram A ver si la encuentro Que me encantó Que nosotros tenemos un grupo de rebelde Y estaría buenísimo ponerla de foto de perfil Porque me encantó Pero bueno No tengo ni idea Como se llama Acá A ver si era esta página Ay no sé Quien la había subido No sé Porque sinceramente Es lo que dije Mi Instagram Colapsó en el inicio De cosas de rebelde No la habrá subido ¿No la habrá subido en ahí? No, no creo No sé Era una foto que se veía Eh sí La subían ahí A ver Si se ve Quiero asegurarme que se vea Lo que les voy a mostrar Bueno la subían ahí Esa foto Ay Bueno No se aprecia Pero ustedes seguramente también la vieron Y me encantó Porque se ve bien como el escenario de atrás Con el logo Todo Muy 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 lindo Y ellos ahí abajo En chiquitito Y es como una maravilla Una maravilla Alta foto Algo que me molesta De estos conciertos Que medio que hoy Hoy lo dije Y es que Presten atención al público Están todos con el celular en la mano Todos grabando Yo entiendo que se quieran guardar ese momento Que sea algo muy lindo Y que quieran tener fotos y videos Pero disfruten esto Esto es algo único Y que ahora sí No se va a volver a repetir Esto es Es ahora Es ahora o nunca O sea Véanlo con sus propios ojos El que tiene la posibilidad de ir Aprovechenlo Aprecienlo Disfrútenlo Porque para verlo a través de una pantalla Lo vemos ahora acá En nuestra casa Sentaditos Calentitos Disfruten ese momento Miren Todo el mundo con el teléfono Fíjense O sea No hay persona Que no tenga un teléfono en la mano Grabando La coordinación La coordinación de Cristia Por favor Los nervios Debe ser también No, no, no Qué nervios Ay, que arranque la canción Me mata el suspenso No, y encima Se me va a poner la publicidad No las odio Ustedes ya saben Yo odio el suspenso Lo bien que está Cristo Pero por Dios Que me muevas Todo el mundo Por mi manera De ser Aunque lo escucho Ya estoy lejos Y Ciego las ojos Y ya Estoy pensando en ti Y soy de verte Vamos Conmigo a los demás Y soy de verte Cuando te quesas Y soy de verte Cuando nos piensas Y vuelves De verte Cuando te quesas Y soy de verte Y soy de verte Y soy de verte Y soy de verte Y Nadie te quesas Y Alguien te quesas Y Que emoción La puta madre Qué cosa hermosa Muy lindo A ver Qué dicen Ninguno nos molestamos De que sea largo Entre más largo Mejor Bueno Si tienen Gana Manu ¿Crees que R-Way Podría hacer un reencuentro así? No Yo creo que no Primero porque no hay presupuesto Y segundo Que ninguno quiere O sea Todos dijeron que no Se les propuso en su momento Y ninguno quiso Yo la verdad No grabaría nada Porque me perdería Todo la verdad Yo sí Yo creo que grabaría Y sacaría fotos Pero no tanto Tipo Muy poco Poco y nada Yo no tendría salud Para grabar nada Estaría gritando Yo la quedo ¿Viste? ¿Viste ahí? Bueno Voy a seguir Voy a seguir A ver qué más me mandaron Porque si no Igual quiero ver todo Me lo voy a dejar ahí Y después lo sigo Quiero ver el video completo El logo de Twitter No había necesidad No había necesidad Ay la cantaron en vivo Amo A ver Ay no 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 Ay ya se la saben encima No 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 Qué bien que se escucha Muy buen punto para el sonido Pasado el tiempo Pero igual Tumor que siento Hoy no se va Aunque estemos lejos Ay me encanta Quiero estar ahí Les juro que me da mucha bronca Que no vengan a Argentina Eso es todo culpa de ustedes Porque yo no los conocía directamente Todo culpa de ustedes Siempre me causó mucha gracia Como vela Christopher Ay yo amo el ritmo Qué quieren que les diga A mí me encanta Qué pena que no esté Poncho Que no se va Porque estemos lejos Que no se va Que no se va Dice Sabes que siempre voy a estar cerca de ti A buscarse los tiempos Que no se te olvide Siempre voy a estar cerca de ti Si no sé qué chodzi Si no se olvide Si no se siente Es real No sé qué hacer Bolseno Me causa Y siempre La música ¡Ay, me encanta! Como que siento que podría estar ahora viendo todo esto A ver qué dicen, qué dicen, qué dicen Alguien le mandó inalcanzable Ah, mándenmelo, vi O sea, lo vi Que la cantó Christopher con el piano Puede ser, vi muy poquito Y poco y nada, les diría Moncho se va a arrepentir de eso, estoy seguro Y la verdad es que es una lástima Una lástima, yo entiendo O sea, lo hablamos mucho esto De las especulaciones de cada uno que teníamos Del por qué él no iba a estar Y desde mi parte quizás entiendo Pero es una lástima que para él Como persona se lo pierda Porque es algo increíble Voy a tener Ah, que en el concierto va a tener un cartel Que diga si me desmayo no me saquen Qué emoción Les dejo por si hay gente que se une En Instagram Por si me quieren mandar algún video en específico Que quieren que vea Olvídate de mí Para olvídate de mí Necesitas por ti Como así Yo creo que ellos Tendrían unos nervios Antes de empezar Imaginan Por Dios Nervio Ansiedad Todos juntos Ah, el de Sálvame El de Sálvame lo vi Lo vi, lo vi No sé si completo Creo que completo no Pero vi un poco de Sálvame No les voy a mentir Estoy tratando de que la Que la computadora vuelva en la normalidad Esa parte la vi Desde un ángulo No sé dónde lo subieron No puedo decir de dónde lo subieron Porque ya les dije Mi Instagram colapsó Pero Lo vi desde un ángulo Pero perfecto Era el ángulo Parecía que los vidrios Los cristales Se te venían hacia vos No Era increíble Yo creo que en un concierto De eso me rompo Las cuerdas vocales No sé Mirá lo que es esto Con el Es que no te dejo Depende Cuarto Con el corazón Córrate 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 Hay que volver a poner a la moda Esas pulseras Sálvame 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 Es muy emocionante Y encima esta canción Yo creo que ellos no pueden creer Todo lo que sigue generando Y significando RBD A pasar del paso del tiempo Sobrevino Por toda ansiedad Trabajando Córrate Es que no te dejo Después Trabajando Córrate 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 C riding Córrate Cárrate Cárrate Córrate 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 ¡Gracias por ver el video! Me gusta que el audio se escucha muy bien. Siento que estando ahí lo debes de escuchar muy muy bien. Y que aparte la puesta en escena también me gusta mucho. Me gusta el escenario, cómo se formó, cómo está creado. La verdad que muy bueno. Porque yo me acuerdo que el concierto virtual fue muy criticado por todo eso. Y la verdad que acá se lleva todo. Por todas las veces que la cantamos con el corazón roto. Por todas las veces que la cantaste y yo no estuve ahí. Mírenlo, ¿qué es esto? Mírenlo, ¿qué es esto? Mírenlo, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Anahí! 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 No, es una belleza. Es muy, muy lindo. Ay, Dios. No quiero llorar. No sabe lo que me estoy conteniendo. A ver qué dice. Ponla desde el principio. ¿Y estuvo desde el principio? Aún tengo esperanza que Poncho parezca para el último concierto en México. Pero es solo un pensamiento. Sí, amigo, es como que yo tenga esperanza de que R.O.Y. vuelva. Perdón que te la baje así. Voy a ver qué más me mandaron. Ay, Dios. Es muy difícil. Y ni hablar si escucho No Pares. No me mandan No Pares. Yo me acuerdo que en el concierto virtual de No Pares, ahí estallé. Ahí me largue a llorar porque no, no. Ahí no me pude contener directamente. Esta canción lo es todo. Tengo que volver a hacer el cover, subirlo y que quede definitivamente porque todos los covers que hice de esta canción se borraron todos. Me gusta esa vestimenta, ¿eh? Me encanta. Apoyo. Ahí terminó. Yo me, como que quiero que siga. No quiero que se le haga muy largo por ustedes, pero que video por mí que no termine nunca. Ay, Dios. Me mata como si trabó todo de la puta madre. Trato de levantar la compu de ratitos para que respire un poco, pero... O sea, que se trabe lo menos posible. Yo tengo toda la voluntad de hacer transmisiones en vivo. Es que traerles contenido y todo... Y la compu no me deja. Te mandé uno... Ah, cuando abrieron el concierto. Me copa. Porque ese momento es como el mejor del concierto cuando abren, me parece a mí. Quiero ver bien este momento. Para mí es como mi favorito. Yo mayormente a los conciertos que voy trato de grabar el inicio porque es mi parte favorita. Y me gusta que me quede grabado el inicio cuando aparece el artista en el escenario. Me mata la ansiedad. ¿Lo puedo adelantar? ¿Vale hacer eso? O pierde la gracia de la ansiedad, ¿no? 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 Amo esa pantalla Es espectacular Amo ¿Cómo hicieron para sobrevivir a todo esto? Yo la quedo ahí No quiero llorar ¡Adiós! O sea, ¿entienden que es un montón? O sea, son 15 años, es muchísimo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me encanta el escenario, en serio, está muy bueno. ¿Van a ser todos así o ahí solamente? Supongo que eso lo trasladan, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué lindo. ¿Qué va a estar ahí? Necesito ver. Ya necesito ver los videos oficiales. Estarán, yo estaba pensando. Vieron que nos habían prometido, o habían prometido, mejor dicho, el documental. Para mí que esos videos los perdieron, no los tienen, o no sé qué carajo les pasó. ¿Están armando ahora un documental con este nuevo concierto, por lo menos, digo? Capaz que sí, ¿no? El leonero es una corbata. Ay, no, me encanta. Es espectacular. Y encima a los costados están como el logo. O sea, no. La pensaron muy bien. Muy bien producido. La cantó toda la canción él solo. Imagina dentro de tu piel. La voz que tiene. Pero pierdo. En el intento. Y como más. Te busco el amor. No te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti, por ti, te alcanzarás. ¿Cómo me la vas a cortar ahí? No te fijas en mí. ¡Se grita! Ay, re lindo. Me gusta. Si, están grabando documental. Ah, joya. Más les valía. Esta canción es genial. Algo que leí en los comentarios y que yo no comparto es que a mí no me gusta el vestuario. En algunas canciones sí. En una que lo dije, ya no recuerdo cuál era. Pero que sí me gustó cómo estaban vestidos. Pero en la mayoría no me gusta cómo están vestidos. No, no comparto. O sea, por ahí, en algunas, en esta ocasión me gusta, pero no sé si lo usaría para el momento, ¿no? Como que hubiese usado otra cosa, no sé qué, pero no me convence. No sé si lo haría. Tienes que ver lo que sea. Tienes que ver lo que sea. No, no sé si lo haría. Tienes que ver lo que sea. ¡Gracias! 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 Me pasa con esta canción de que, no sé, por ahí hago algo mal y digo, ay, tengo que volver a empezar. Y automáticamente empiezo a empezar desde cero, como que se me pega enseguida. Y estoy todo el día cantándola. Los bailarines a veces fueron innecesarios, pone. Hasta ahora me gustaron. ¿Reaccionar al vídeo que te mandé, porfa? Eh, sí, voy reaccionando por orden de llegada, tipo, a los vídeos. Así puedo reaccionar a todos, o ver a todos. Otras que llegan al corazón. Esta canción me encanta. Hay unas que se necesitan. Que el mundo se oirán. Que trascenden la pasión. No, no, no. Cace una canción. Para ti, para mí. No, será el pensamiento. Para vivir. ... Todo lo que yo siento Quiero aprenderte Digo esta canción Esta no la conozco Les tiro datos para escucharla A pesar de los naufragios Sé que estoy a salvo O sea, ustedes tienen que entender Que yo conocí Rebelde Con ustedes O más que nada a la gente que se suma Ahora O hace poco que nos sigue y eso Yo conocí Rebelde Con ustedes, con los comentarios Que me van dando cosas Bueno, ahora no Hace ya como tres años atrás Y quedaron canciones pendientes Porque Nada, fui escuchando todo Lo que me fueron tirando Y hay canciones que quedaron pendientes Por escuchar Y que nunca se escucharon Porque yo las escuchaba con ustedes O sea, mis reacciones eran verdaderas Entonces Esta, por ejemplo Quedó pendiente Y el estribillo sí lo conocía Y lo debo haber escuchado En alguna escena En algo de eso Ay, es muy lindo Me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos Contra las agujas del reloj Nuestro tiempo terminó Pienso que ya estará Es inútil esperar Quizá tu hijo Olvidó Que me envía a escondidas Quizá tu voz Que me envía a escondidas ¿Por qué debemos partir? Estarlo todo Debemos continuar Cómo poderte olvidar El recuerdo de ti Está muy dentro de mí Jamás podré Repasar tu amor Y retenir lo que doblamos sentir Siempre estaré Agradecido amor Tú me has dado Lo que siempre soy Que yo Digo a Dios Te recordaré Cuando salga el sol Necesitas saber Que estará En el corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón o sea, sin palabras esta es básicamente lo que acabamos de ver pero desde otro ángulo me parece sé que nos volvimos sé que nuestro tiempo te pienso que está de paz pienso que si no te quieras perdonar y yo te olvido de esos que un día escondí quizá tu voz recordó los sueños que un día es de ejemplar y yo mi amor es de ejemplar mi amor es de ejemplar es de ejemplar Siempre Y hablamos mucho A veces hubo Pestos de canciones cantando Les voy a grabar algún cover Lo prometo Probablemente de este corazón Así queda fijo Y quiero que me quede En el feed de Instagram Porque los demás Creo que hice dos o tres Dos covers más Creo que había Y O sea, dos covers más no Dos Uno Que fue el primero que hice Cuando recién empezaba Que estaba en el Instagram Y me lo hackearon Y el segundo que hice Estaba en TikTok Y como en TikTok Empecé a subir las video reacciones Lo bajé Así que Estamos sin cover Lo voy a volver a grabar Así que Bueno, espero que les haya gustado Este pequeño en vivo Tampoco fue tan pequeño Hace como una hora y media Que estoy transmitiendo me parece No sé si acá me dice Pero hace bastante Porque creo que arranqué a la una Son dos y media Valórenlo Porque yo mañana me pensaba Pensaba hacer La video reacción mañana Al mediodía Como la mayoría Estaba despierta a esa hora Digo, bueno, lo hago ahora Creo que tomé una buena decisión Y pensar que es el primer concierto Quiero ver videos de los otros que siguen Sí, me contaban que mañana hay otro La verdad es que no tengo las fechas Pero bueno Ustedes me pueden ir informando Si quieren Y bueno, nada Descansa mano Por favor, guarda el video Porque me perdí la reacción De cerquita de ti Bueno Bueno, espero que les haya gustado La transmisión Seguimos por Instagram No, no la transmisión Pero seguimos contactando por ahí Sería bueno que hicieras un cover De cerquita de ti Sí, eso es lo que dije Cuando vi la canción Tengo que ver como En qué tono está Y ver si me puede quedar En el tono original O acomodarlo a mi tono Pero no les prometo nada Nos vemos En el próximo en vivo O en el próximo video Espero que les haya gustado Que descansen también Y nada Eso